¿Quién quiere jugar al escondite chicos? Venga, no seáis tímidos, jugar conmigo va a ser súper divertido. Además, yo siempre encuentro lo que busco, así que por mucho que te escondas, te encontraré. Aunque esto parece la invitación a un juego, no lo es en absoluto. Esta llamada es común en los hogares de Japón y es de lo más peligrosa. Si la oyes, no respondas, no investigues y aléjate de las grietas y recovecos de tu casa. Aunque también se puede esconder debajo de los suelos, así que sí, cuidado con los pies. Desde esos escondites se dedica a observar a sus víctimas, para llamarlas cuando estén indefensas y acabar con sus vidas. Lo máximo que las personas pueden ver al principio es uno de sus ojos, blanco y con manchas rojas, la sangre de sus víctimas. Cuando tu mirada se cruza con la de la niña, tus días están contados. La pequeña volverá a buscarte para jugar al escondite y ya no tendrás escapatoria. Si huyes, te encontrará. Si te mudas, probablemente consiga llegar hasta ti. Si aceptas jugar con ella, es el fin. Cuando juegas, es la niña la que cuenta hasta diez para que comiences a buscarla. Su escondite es más que obvio, pero no la quieres encontrar. Vas recorriendo las habitaciones de tu casa una a una. Miras dentro de un armario y nada. Miras debajo de tu cama y nada. Cuando crees que has ganado la batalla porque no has encontrado a la niña, te sientas en el sofá y respiras hondo. De repente, notas una mano que te agarra del hombro, después del cuello y te tira hacia atrás. Tú haces fuerza, pero lo único que consigues es dejar arañazos en el sofá. Se dice que si te agarra, te mete al agujero para llevarte al inframundo. Si la niña no te destroza, te podrás convertir en otro niño del agujero. Y buscarás otros cuerpos indefensos para que todas las casas tengan un ente escondido en sus paredes. Así que ya sabes, si notas que hay alguien que te observa, no le devuelvas la mirada. Cuéntales cuanto antes la historia de tus padres, pero recuérdales que no deben buscarla. La historia de esta niña malvada se explica porque cuando era pequeña, sus padres la encerraron en el desván para castigarla porque había matado al gato de los vecinos. Se llegaron a olvidar que habían dejado a la niña ahí y ésta murió. Por ello, ahora vaga por las grietas de las casas. Y hasta aquí el Draw My Life de la niña del agujero. Si te ha gustado, dale a like, compártelo y comenta qué harías tú si apareciera esta niña en tu casa. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!